Aquí estoy Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso Y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad Y en recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente Me juraste no tirarme y seguirme hasta morir Pero todo era mentira y te creí ciegamente Ya ves todo lo olvidaste y ya puro mi sufrir ¿Quién hubiera presentido que eran falsas tus promesas? Que engañosita y traicionera te acercabas hasta mi Para gastarte mi dinero y pagarme con tristezas Aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí Te juro que yo no puedo olvidarte un solo instante Que tu sombra me persigue con marcadas tirasas Y pa' más supe después Que tenías otro amor Que te va a comprar cariño y no darte el corazón Mientras marche por la vida con tu fatídica sombra Cada vez que te recuerde lanzaré una maldición Me abriré el pecho a pedazos Si mi corazón te nombrará Ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión He pretendido olvidarte pero fue malo intento Esta obsesión me atormenta con su cruel preocupación Y presiento que algún día Por mi vieja lo lamento Para poder olvidarte de partir el corazón No, 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 no ¡Gracias!